Esto pasa en La Tribu. Programa Algo con R. Algo con R. Algo con R. Y ya estamos en compañía de Miguel Benazayag, filósofo, psicoanalista, neurólogo, investigador en biología, entre otras tantas cosas. ¿Te importa la presentación, Miguel? Mira, como estamos entre amigos, no hace falta hacerla demasiado formal. No hace falta tanto. Claro, no, 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 más bien. He visto un par de entrevistas tuyas y todos arrancan de la misma manera. Neurólogo, psicoanalista, filósofo y otras tantas cosas. Escribiste como 40 libros también. Claro, pero viste, lo que pasa con los títulos y esas cosas es que engañan un poco. Porque parecen como si fueran objetivos. Y en realidad yo fui estudiando, laburando, militando, haciendo la vida. Y se fueron acumulando años. Claro, se acumulan los años, los papeles, la experiencia. Pero las etiquetas esas, en general, son un poco molestas porque te dan una especie de autoridad, desautorizan al otro. Entonces me prefiero una presentación más así nomás. Más así nomás. Bueno, el amigo Miguel vino a visitarnos. Exacto. Quienes sigan a la tribu lo conocerán, lo habrán escuchado, lo habrán visto incluso en algunas conversaciones acá en el auditorio de la radio. Claro. Miguel, quería arrancar por acá. Vos el año pasado editaste junto a Ariel Penici, escribieron y publicaron. La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco. Esto fue vía editorial Prometeo y ahora estás presentando Contraofensiva. Sí. Esto lo vamos a nombrar alguna vez más, pero Actuar y resistir en la complejidad. Libro que escribiste con Bastián Cani, digo bien. Exacto, sí, sí, sí. Esto se presenta el sábado este, 26 de octubre, en Pringles 521, a las 18 horas. Exacto. Esto lo doy con fecha porque probablemente esta filmación tenga sobrevida, les aviso a ustedes que nos están viendo. Esto va a ser el 26 de octubre. Si ven este video después, naturalmente no se acerquen. Muy tarde. Exactamente. Claro. Y también escribiste, esto lo nombro porque vamos a volver sobre eso, un artículo en perfil. Este año, la inteligencia artificial no piensa, mi ley tampoco, provocador título, pero tiene mucho fondo el artículo. Pero me gustaría arrancar por acá, casi como un servicio de la radio. ¿Qué le dirías a quienes están escuchando y están viendo? ¿Qué advertencia les harías a quienes están escuchando y están viendo respecto de este uso medio acrítico que hemos incorporado ya de la inteligencia artificial? Como con cierta neurosis aparece en el teléfono y ya la sumamos como algo positivo de antemano. Sí, sí. Hay cosas para decir, sobre todo que yo como investigador tengo también, viste, nadie es neutro, ¿no? No, claro. Y yo lo que me interesa tiene que ver con la ciencia, pero tiene que ver con una ciencia también en nombre de una emancipación, viste. O sea, no es lo mismo hacer una investigación donde vos técnicamente estás diciéndote, esto va a marchar, esto se va a vender, que decir, bueno, pero ¿qué está pasando con los humanos, con la vida? Bueno, ese es mi punto de vista. En realidad es increíble lo que estamos viviendo desde hace 50 años, metámosle, viste, con una gran, gran aceleración los últimos 20 años, que es todo devenir algorítmico, ¿no? Y un poco cómo se delegan, ¿no? Poco a poco todas las funciones sociales, humanas, económicas, de gestión hacia el algoritmo. Claro. El teléfono, la gente pregunta por el teléfono, porque es lo que tiene en el bolsillo, viste. Sí, claro. Pero, bueno, sí, el teléfono, en realidad, lo que hay que entender, yo creo, viste, es que esa técnica tan, tan potente, nadie la utiliza como utilizás un martillo para clavar un clavo, ¿entendés? O sea, esta técnica es demasiado potente y, en realidad, hay una inversión. O sea, la técnica crea un mundo, esculpe un mundo diferente, dentro de lo cual nosotros, como humanos, estamos atrapados de manera diferente. Y hay que tratar de entender un poco eso, ¿viste? O sea, que no estamos, por el momento, no es posible pensar, yo utilizo la técnica y me quedo el mismo, ¿entendés? Es que es un poco el relato inocente de decir, mirá, yo soy el mismo que ayer y utilizo la técnica. La verdad es que no, la verdad es que no, la verdad es que, bueno, yo lo trabajo, digamos, el lado científico, yo lo trabajo con respecto al cerebro, ¿verdad? Pero antropológicamente, etcétera, etcétera, la verdad es que no, es que ni individualmente, ni como sociedad, utilizamos toda esta tecnología tan fuerte y nos quedamos los mismos. Claro. Yo cito, ¿viste?, justamente en Contraofensiva con Bastián Caní, nosotros citamos mucho a Rodolfo Cush. Rodolfo Cush, ¿viste?, Rodolfo Cush, él cuenta, ¿viste?, varias anécdotas en sus libros fantásticos, ¿viste?, de cómo lo que él llama a los indios, ¿viste?, ahora, viste, con el hablar políticamente correcto no se diría, ¿viste? Sí, 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 pero nos entendemos. Dice, los indios, dice, cuenta anécdotas donde efectivamente ciertos poblados, viste así, de indios, en Bolivia en general o en el noreste argentino, reciben con mucha precaución y desconfianza ciertas tecnologías que, cuando uno la mira de la manera un poco tonta occidental, serían eficaces, útiles, pero estas culturas ancestrales, más prudentes, ¿viste?, saben de desconfiar aquello que vive en el accidente. Claro, saben que lo que, por supuesto, saben que la vida no es solamente utilidad y eficacia, y que si vos te tragas una técnica sin poder digerirla, metabolizarla, la técnica te puede hasta destruir. Bueno, yo no estoy diciendo que el algoritmo nos va a destruir, lo que digo es que nos estamos tragando el algoritmo demasiado rápido, solamente fascinados por, porque es fascinante efectivamente, y sin una posición un poco crítica, y eso, viste, inclusive entre nosotros, viste, que estamos entre nosotros, la gente que deseamos una emancipación, que veamos el mundo de una cierta manera. Se supone que tenemos espíritu crítico. Exactamente, tenemos espíritu crítico respecto a la opresión, al patriarcado, al colonialismo, y de repente, viste, o sea, nos tragamos la tecnología, y hay que comprender que el avance algorítmico opera como una colonización, por el momento, frente a la cual no tenemos ni siquiera la suficiente reacción de pensarlo. Decías también, te escuché en algunas entrevistas, que es menos un lavado de cerebro, y más el aplastamiento de la singularidad de lo vivo, y que al mismo tiempo, íbamos delegando capacidades que son propias de lo vivo, y que son propias de lo humano, y que también la íbamos incorporando como herramientas, pero al mismo tiempo, como si fuese un músculo, el cerebro se va atrofiando, habiendo abandonado ciertos ejercicios, así si quieres. Claro, viste, el lavado de cerebro que, bueno, mismo si es un poco una ficción así, existe en el sentido como muy, bueno, te hacen el coco, ¿te das cuenta? Sí. O sea, de repente te hacen el coco, te hacen el coco, te hacen el coco, y vos empezás a cambiar de punto de vista, qué sé yo. Acá no es, nadie te hace el coco. Acá lo que pasa es que efectivamente, sí, el cerebro funciona como metáfora, como un músculo, ¿verdad? Si vos utilizás, se desarrolla, si vos no utilizás, se atrofia, viste, bueno. Lo que está pasando acá es que se está perdiendo potencia cerebral, se está perdiendo potencia, se están perdiendo conexiones, y, bueno, es lo que yo siempre digo, porque yo estoy sorprendido de ver cómo el 90% de mis colegas, que sean en biología, ingenieros, que trabajan en nanotecnología, toda la gente que trabaja en estos equipos, se suda. Esta gente está absolutamente consciente de esta pérdida de potencia, y dicen, bueno, es así. Y, viste, dicen, bueno, ahora no nos tenemos que ocupar más de eso. ¿Cuál es el problema? Ves, por ejemplo, cuando realmente viste la frase, ¿y qué carajo te importa de no perderte más si vas de un punto al otro para utilizar el GPS? Claro. Te voy a decir, realmente es incomprensible. Te dicen, pero, ¿y a vos qué carajo te importa? Es cierto que hay un grado de conciencia sobre eso, de quienes, por ejemplo, ya no se ubican sin un mapa en el teléfono mientras andan por una ciudad. Claro. Y, conscientes de eso, dicen, bueno. Claro. Se está aceptando esa pérdida, ¿viste? Y, bueno, viste, claro, dicen, y bueno, ¿no? Y, aparte, está lo otro, decir, ¿y por qué yo haría un esfuerzo? Mirá, resulta que en etología, o sea, en psicología animal, ¿no?, hay un caso muy interesante, que no es el único, que en África, en una población de África, en Malí, con respecto a unas hormigas muy grandes, qué sé yo, lo que hacían, le ponían azúcar al lado del hormiguero y otros alimentos, qué sé yo, azúcar. Entonces, las hormigas iban y comían y se quedaban en el hormiguero, ¿te das cuenta? Entonces, vos decís, bueno, ya está, el problema está solucionado. No. Las hormigas, a pesar de tener alimento y todo lo que necesitaban cerca del hormiguero, poco tiempo después, tres, cuatro días después, empezaban a irse a explorar otras cosas, ¿entendés? O sea que no caían en la trampa del confort. Claro. Guardaban su potencia. ¿Cuál es la diferencia? Si la hormiga, ¿no?, que es, bueno, en general un poco más intuitiva que nosotros, ¿no? Sí. Si la hormiga no explora y se conforma con lo que tiene al lado, viene una inundación, viene un bicho, viene cualquier cosa, y están hasta las bolas. Claro. Porque justamente no desarrollaron, no desplegaron su potencia. Es exactamente así. Hay algo ahí que decís, estamos con Miguel Benazayac, amigo, filósofo, neurólogo, entre otras cosas, que dialoga con esta idea de la resistencia creativa, que vos traes en el libro que estás presentando. Pero antes de meternos ahí, y para cerrar un poquitito lo que es inteligencia artificial, te quería preguntar si hay alguna relación entre los rendimientos que demanda el mercado, la optimización, sobre todo del planteo neoliberal, y el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué esos sectores lo empujan? ¿Por qué el poder económico nos empuja permanentemente a que nos incorporemos la inteligencia artificial? ¿Hay una relación ahí? Bueno, sí, en realidad lo que hay es un cambio de época fundamental, donde hay una sustitución, un reemplazo del ser humano que piensa, que tiene reivindicaciones, deseos, por una humanidad transformada en recursos humanos, que tiene que ser eficaz, tiene que ser rápida, tiene que aceptar de ser fluida, como diría el otro, ¿verdad? O sea, en el sentido de no territorializarse, vos tenés que aprender a hacer lo que al mercado le interesa, y si vos tenés que irte a cualquier lado a vivir, porque al mercado le interesa, te vas, ¿verdad? Estamos frente a una metafísica, una nueva religión. La macroeconomía es la realidad, y la vida de los hombres, las mujeres, de los bichos, es una abstracción. Eso nosotros todos los hemos vivido, de manera diferente, donde todos hemos vivido, cuando tenemos un proyecto cualquiera, y de repente llega un vivo, una viva, y te dice, qué hermoso tu proyecto, pero la realidad es que económicamente, y así es, y lo aceptamos, dicen, pero vamos, bueno, qué lindo, vos querés tocar la guitarra, vos querés hacer una cooperativa, bueno, pero, y, seamos realistas, ¿cómo lo haces? Claro. No, seamos realistas, lo haces, como podés, qué sé yo, ¿viste? O sea, sentiéndose una inversión, una virtualización, esta virtualización va como un anillo al dedo, va perfecto, con el mundo virtual del algoritmo, ¿verdad? Absolutamente. Estás residiendo en Francia ahora, aunque venís para la Argentina seguido. En Francia ocurrió, en las últimas elecciones, que se armó, corregime, una especie de cordón contra el avance neofascista, ya de los sectores de izquierda y de centro. Acá en la Argentina, el neofascismo, o la ultraderecha, gobierna, y los sectores, como decías vos, ese nosotros, nosotras, los sectores del progresismo de las izquierdas, estamos replegados, estamos en una especie de resistencia, nosotros pasábamos por los títulos, la resistencia, por ejemplo, del Hospital Bonaparte, la resistencia del Garrahan-Mittal. Ahora, vos hablás en tu libro de una resistencia creativa, de la necesidad de, bueno, si se quiere hacer un segundo movimiento, o un mismo movimiento que no sea solo repliegue, ¿cómo sería esa idea, Miguel? Claro, en eso hay que tener en cuenta mi experiencia, nuestra experiencia de mi generación, de militantes de los años 70, 80, 90, porque nunca paramos de militar, pero que digamos que durante los años 70, 80, todavía había dos hipótesis, para decirlo así, que es lo que tratamos de comprender. La hipótesis central era la hipótesis lenista, digamos, por esa manera, donde hay que tomar el poder, hay que rajar al opresor, y una vez que vos rajaste al tirano, a la clase burguesa, la libertad emerge, ¿verdad? Entonces todo fue apuntar al poder, cómo se apunta al poder, o sea, es cómico, porque yo creo que las obras completas de Lenin son como 23 tomos, en los 23 tomos habla solo de cómo tomar el poder, cómo guardarlo, cómo hacer matufias, ¿no?, para guardar el poder. Sí. Pero, ¿qué hacemos después? ¿Cómo se hace el socialismo? Hay una especie de fe en todo este momento, esta tendencia, digamos, hay una especie de fe de que vos haces saltar al opresor y la libertad emerge. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Todas las revoluciones que fueron hechas dentro de esta hipótesis teórica y práctica de tomamos el poder y después la libertad será, todas, no solamente han fracasado, sino que cuando triunfaron, produjeron lo contrario de lo que decían. Nosotros tenemos que hacernos cargo, un medio como hacerse cargo globalmente, de que en nombre de la izquierda Pol Pot hizo un genocidio. Nosotros tenemos que hacernos cargo, aunque yo siempre fui antistalinista, todo lo que eres, pero no importa, tenemos que hacernos cargo de que el Gulag, tenemos que hacernos cargo de todo eso. Paralelamente y de manera subterránea, mucho, mucho underground, había otra tendencia teórica y práctica que eran las tendencias horizontales que cambiaban la vida, los feminismos, las luchas de las minorías sexuales, como se llamaba, las luchas de los negros por los derechos civiles, o sea que hubo algo que cuando vos te das vuelta, pará como yo, con los compañeros, los compañeros que luchamos, vos te das vuelta y decís, todo fracasó, y dices, no, ¿cómo todo fracasó? Vos mirá lo que pasó con los feminismos, mirá lo que pasó con la lucha de las minorías. Entonces vos decís, no todo fracasó, lo que sí fracasó y que produjo lo peor fue la tendencia al poder. Entonces nosotros ahora decimos, es el momento donde la única que queda, la única que queda, es que resistir es crear, crear formas diferentes y posibles, viables, como se dice, de vida diferente. Hay que crear la alternativa. Eso no quiere decir, viste, que simplemente, por ejemplo, acá estamos en una cooperativa, no es que simplemente vos creas la cooperativa y vivís como si fuera un kibbutz, aislado, justamente, que es el problema de los kibbutz, que viven aislados en la sociedad. Sí, sí. Entonces vos decís, lo fundamental es crear una resistencia a creación, una vida alternativa. Esa vida alternativa no tiene que ser bajo condición de la conciencia, ¿entendés? Tiene que ser una cosa que se transforma en natural, ¿entendés? O sea, para decirlo así, de manera un poco provocante, digamos, tiene que ser una alienación diferente. Claro. O sea, no hace falta que la persona se levante a la mañana diciendo, yo hoy estoy construyendo un mundo, porque eso no funciona. Todo lo que es a fuerza de conciencia no funciona, ¿viste? Entonces se trata de crear modos de vida que realmente se transforman naturalmente en otro. Que sea ese mundo en el que queremos vivir ahora, acá, en la escala posible. El mundo que queremos vivir tiene que ser acá y ahora, en el único que existe, ¿viste? Es el único que existe, claro. Y segundo, hay que asumir también que en ciertas situaciones hay que afrontarse, hay que pelearse. Lo que pasa es que no hay que caer en la trampa, no hay que recaer en la trampa de que el enfrentamiento es lo fundamental. Lo fundamental es la resistencia a creación, crear otros posibles. ¿Viste? Cuando yo, ¿viste? En el alter mondialismo, ¿viste? Todo eso, yo estaba mucho ahí adentro y entonces había, una pelea muy grande porque decían otro mundo es posible, ¿no? Yo le decía, bueno, pero vamos a ver si es deseable ese otro mundo porque lo importante son todos los posibles en este mundo. Claro. Si no siempre caes en la promesa, el líder que te dice en nombre de un mañana ¿qué tenés que hacer hoy? Tenemos que poder liberarnos de eso y mostrar que es posible otro modo de vida, de deseo, de consumo. Hablando precisamente de esto, Miguel, y nos quedan poquitos minutos, no quería dejar de mencionarte el lanzamiento del colectivo A pesar de todo. Compromiso social de la época, de la complejidad, ¿con qué tiene que ver esto? Hace mucho tiempo creamos el colectivo a pesar de todo en Francia, en Malgaretu, está en Italia también, que es, a partir de esto que te estoy contando un poco, la idea de base, para decirlo muy rápidamente, es articular la complejidad de la época con el compromiso. Porque nuestra constatación fue la gente que abordaba la complejidad no quiere comprometerse más. Y la gente que se compromete, se compromete ignorando la complejidad. Claro. ¿Se entiende? Con un simplismo total. Bueno, yo creo que, bueno, ese fue el desafío de la creación del colectivo hace mucho tiempo, y ahora con Ariel Penisi, con Raúl Civecci, con Florencia Carabajal, bueno, y otros, ¿no? Decidimos, ¿viste? Decir, bueno, lancemos esto, no como un partido, sino como un grupo que trata de trabajar, de producir teórica y prácticamente cosas. Y efectivamente, el lanzamiento es este sábado 26 de octubre a las 18 en el local de Prometeo, que es Pringles, ¿cuánto? 521. Exacto. 521. Bueno, pero van a ocurrir las dos cosas entonces, la presentación del libro y el encuentro de Apesar de Todo. Sí, porque el libro Contraofensiva es como, son nuestros libros, en general son así, son etapas. Contraofensiva es un laburo que hicimos durante años con Civecci, con otros amigos brasileros, con Ariel Penisi, efectivamente, donde dijimos, bueno, pero en esta etapa ¿qué podemos decir sobre el compromiso, sobre el actuar? Sin olvidarnos que, bueno, un punto que no tenemos tiempo para nada hablar, pero que es muy importante, es el hecho de que todo compromiso tiene que ser pensado sacando el ser humano del centro, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que buscar una nueva alianza con las otras especies, con el medio ambiente, ¿verdad? O sea, eso es un punto que no podemos desarrollar ahora, pero es un punto fundamental. Queda para el sábado. Queda absolutamente para el sábado, entonces nos vemos el sábado. Exactamente, muy bienvenido. Miguel, muchas gracias por pasar por acá. No, gracias a ustedes, siempre un placer. Miguel Benazayac, filósofo, psicoanalista, neurólogo, entre otras cosas y amigo del colectivo La Tribu. Sobre todo. Sobre todo. Arroba algo con R en Instagram. Algo y en Bajo con R en Twitter. Esto pasa en La Tribu.